No, no, amigos, no, por favor, porque es el primer sencillo que se desprende del disco. Primera fila, un aplauso grande, una de las mejores voces de este país. ¡Yuridia! ¡Qué padre conocerte, Yuridia! A mí me habían vetado, de no que te podía conocer. Porque tú eras de allá y yo de acá, y de allá. Todos estamos vetados. Ahora somos de todos lados. Ahora somos de todos lados. Ahora todos somos felices. Y ya tengo más amigos. ¿Ya tienes más amigos? Claro. Yo también. ¡Qué bueno, ¿no? Yo también. Es que antes estaba como metida en una cueva. Una restricción total. Sí, estaba bien. ¡Qué rica la libertad! Oye, ¿cómo te sientes justamente de esto, de ser libre? Pues me siento... Me siento como un pez fuera del agua, la verdad. Nunca había sido tan libre. Nunca había tenido la oportunidad de decidir muchas cosas. Y ahora estoy muy contenta. Y ahora con este disco, que también es producción. Mía, de mis amigos, de los fans, porque los fans estuvieron mandando muchos mensajes y estuvieron casi exigiendo que grabara un disco en vivo. Pero este disco es tu número qué? Siete. Tu disco número siete. Y lo hace diferente, es que es en vivo. Que es en vivo. Primera fila. A ver, perdón, me voy a cruzar tantito porque parece que se nos está escuchando tan bien. Ah, perfecto. Ahí está. Ya me escuché. Ok, vamos a volver a empezar. Bienvenida, Yuridia. Lo que quiero decir es que es mi... No, no, sí se escuchó. Se escuchaba, pero de repente se escuchó. Sí, muy bien. Sí se escuchó, ¿cómo crees? Oye, bueno, platícanos de tu disco Primera Fila. Sí, pues es el séptimo, es lo que estábamos hablando ahora, no sé si me escucharon. No, seguro sí. Y es el primero que grabo en vivo. Estaba muy nerviosa, pero al final todo salió muy lindo. ¿En vivo quiere decir en un show? ¿Se graba en un show? Es en un show, eso es un escenario con músicos en vivo, con público en vivo, está completamente en vivo todo. ¿Invitados? Invitados especiales. Es Malú, Pepe Aguilar, estuvo ahí conmigo cantando una canción de José Luis Ortega de Río Roma. Me hizo el favor de ir, muy lindo. Está grandísimo, pero es así, es una ternura. ¿Cómo que está grandísimo? Es el único con el que he cantado que es más alto que yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, me sentí en muy buena compañía, la verdad. No, y bueno, ¿qué voces? Estos son los duetos, entonces. Están increíbles. Fueron tres duetos. Fueron tres duetos, uno con Audrey Nix también, que es más inclinado hacia el género urbano. ¿Y vas a entrar al género urbano también? Yo soy la Yu Yu. Tú dime lo que vas a hacer, Yuridia Baby. Me tienes que hacer un apodo ahí, un nombre reggaetonero. Sí. Sí, porque yo no puedo salir como Yuridia. Yuridia. El mix. El mix. Exacto. Oye, ¿qué onda con tu voz? Qué delicia. ¿Cuánto disfrutas de este talento que Dios te dio? ¿Y cuánto lo cuidas también? O sea, eres la típica matada que todavía está en clases y viene su maestro de piano y cosas así o no. No, yo nunca he tomado clases de canto ni nada. De hecho, es muy extraño porque cuando yo llego a mi casa, dejo de ser Yuridia automáticamente, me convierto en la Fran o la Yuri y no se habla del tema. Es muy extraño, soy como dos personas al mismo tiempo. ¿No se habla del tema de qué, del artista? Sí, de que soy artista, o sea, todos me tratan como la Yuri de antes. O sea, pero es de ponte a cocinar, ándale, la trate. Y es cocinar y es jugar con la gatita y es estar con mi hijo y con mi mamá y platicando. Y adiós la pestaña. Y aquí no hay pestaña y no hay tacones y no hay nada, no existe nada. Entonces, yo no tomo clases de canto ni eso río. Oye, pues eso está padrísimo. Qué mal que lo diga, qué mal que lo diga, pero sí, es así. No, no, pues ahora sí que el talento es el talento. Pero eso sí, dejas colgado un poco al personaje que está arriba de los escenarios y tomas a la mujer, a la mamá, a la que está atenta completamente de estas necesidades absolutas que nos exigen los hijos. Sí, así es, es completamente cierto. Y siempre me dicen, en mi novio, me acompaña a los shows a veces y me dice, es que eres otra persona, te subes al escenario y yo no sé de dónde salió eso. Que es lo que estoy viendo, si es una cosa extraña. Leí algo, quiero que me digas si es verdad o no, porque yo estoy impresionada. Estás considerada la máxima vendedora de discos en México en los últimos 10 años. No sé. Pues quiero que lo sepas que lo leí. Lo leí. Te impresioné muchísimo y fíjate, dices que nunca has tomado clases de canto. Eso está muy cool, yo todo eso se lo debo a los fans que siempre se han asegurado de que yo llegue al número uno y que cuando sale un video siempre tiene muchos views en YouTube y son los fans. Todo eso son mis admiradores y son gente que se ha aferrado a que yo esté ahí, que sea cantante y que no sé. Oye, ¿cómo decides qué canción sí, qué canción no? ¿Te llegan...? ¿Con este disco? No, en general, o sea, yo no me imagino, no tengo idea del tema de la música y ser cantante, pero de repente me llegan propuestas y listas así de, mira, esta canción cántala, o ¿cómo es? ¿Todo es por medio de una disquera? Pues, algunas veces sí, es por medio de una disquera, otras veces es porque te topas a los compositores en la calle y se acercan y te dicen que tienen canciones para ti, pero para elegir una canción siempre tiene que haber magia. Este, cuando le pones play, este, es que te tiene que envolver y tiene que hablarte de cosas que te hagan sentir cosas, es pura magia y los compositores de ahora lo tienen, son muy talentosos. Oye, cuando estás en este proceso creativo, estos compositores se acercan contigo con guitarra, cantan, se organiza algo, te dan alguna cinta o te dan algún USB, ¿cómo escuchas? ¿Cómo es la primera inmersión al mundo de la música para tomar esas canciones? ¿Escuchas? ¿Cómo va? Sí, lo escucho, este, a veces tengo juntas en la disquera, este, y preparamos ahí... ¿Como un pequeño showcase? Ajá, no, no es en vivo, es ponen ahí el demo, tal cual, a veces te mandan un demo así... ¿Rústico? Sí, muy rústico, ajá, y este... Y no sé, todo depende de la letra, de lo que diga, con Amigos No, Por Favor, por ejemplo, que fue la primera canción que escuchamos, una de las primeras, este, fue así, te rompía el corazón, así, de pensar, no sé, que había alguien ilusionado con su amigo, este, que nada más le decían amigo, pero que tenía derechos y eran, son historias que te conmueven mucho. Te toca el alma. ¿De quién es Amigos No, Por Favor? De José Luis, que le mando un saludo. A ver cómo va Amigos No, Por Favor. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca, los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Pero hay amigos que sí te llaman a las dos de la mañana y esto que te quiero preguntar es, de verdad, de la manera más franca del mundo. Eres una mujer exitosísima, tienes todo, una voz de verdad increíble. ¿Qué amigos o qué persona te dice, a ver, Yuridia, se te están subiendo los humos? A ver, Yuridia, vamos a platicar de esto. Cuando de pronto se te ve el piso, si es que se te va, ¿quién te da los consejos más sensatos? ¿Quién? Ay, es que conmigo es al revés, porque yo siempre, como te dije, cuando comenzamos, yo siento que estoy en una cueva siempre, ¿no? Y cuando dejo de ser Yuridia la del escenario, siempre me meto y me cuesta mucho trabajo hacer esto, por ejemplo. Soy muy tímida y me cuesta mucho trabajo salir. Entonces, yo creo que es al revés conmigo. Mi mamá siempre es la que me dice, Yuridia, o sea, quítate todos esos complejos, no te sientas tan mal con la vida. No me digas nada. Conviértete en la del escenario. Créetela, sí, créetela. Y ella es la que siempre me está impulsando. De hecho, mi mamá está cantando ahora. Entonces, yo soy la que la está siguiendo a ella y quiero seguir. Gracias a ti, ¿ella explota este sueño que quizá tuvo siempre? Ella está cantando, sí. Ella ahora, pues, ella siempre quiso ser cantante de niña y creo que pospuso eso por tenernos a nosotros. Tuvo cinco hijos, imagínate. Tuvo cinco hijos. ¡Qué valiente! Uno de ellos con distrofia muscular. Siempre estuvo ahí para nosotros. Una dedicación como mamá impresionante. Entonces, ahora yo creo que ya le toca, ¿no? Por supuesto. Vivir ese sueño y yo la sigo mucho a ella. Yo la veo a ella muy... Oye, ¿podrá haber algún dueto alguna vez? Sí. ¿En algún disco? Imagínate tu mamá y tú cantando en el mismo escenario. Sería fantástico. Estaría increíble. Oye, ¿con qué cantaste? Igual yo siempre cantaba con ella. ¿Con quién te identificas? ¿Quieres a alguien a quien ves para arriba que te identificas o que admiras por su voz, por la manera en que lleva su vida? Sí, en Britney Spears 2007. ¿De plano? ¿Eso es antes de las drogas o después? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué horror! No, este, ¿con quién me identifico? No sé, este... En algún momento creo que con Laura Pausini me identificaba mucho, porque yo la veía también tímida. No sé, no sé si estima. Esa imagen te daba. Sí, me daba esa impresión. Este, no sé con quién más, yo creo que con ella. Ok. Oye, ¿dónde te vamos a poder escuchar? Ya está, este disco ya lo podemos adquirir. ¿Ya está en plataformas digitales? Ya está en plataformas digitales, salió el viernes pasado, la respuesta de la gente ha sido buenísima. Yo creo que lo que resta del año voy a estar promoviendo el disco, y el año que viene voy a estar en un auditorio nacional, por si quieren ir. Ay, no, bueno, ¿cómo por qué mes para que tenemos? ¿Cuándo es en enero o en ir? Eso va a ser en marzo o mayo. Ah, el año que entra, ok. El año que entra, sí. ¿Ya has hecho auditorio? Sí. Oye, ¿y los llena? Sí, ya lo sé. Sí, me imagino. ¿Los llena y los llena y los llena? Por supuesto. Sí, me pongo muy nerviosa, tengo que echarme un padre nuestro y poner mil velas. Sí, claro. Sí, porque me pongo muy nerviosa. ¿Rezas antes de entrar? Pero ves, sí, siempre, siempre. Sí, me tranquiliza. Tengo que alinear mis chakras. Exacto. Este. Oye, ¿nos vas a cantar hoy? ¿O no? Hoy creo que no, no sé. Ay, no, ¿saben qué? Así yo no juego. No me digas. Así yo no juego. ¿Qué pasa otro día? Bueno, eso sí podemos hacer, que regreses otro día. ¿Puedo regresar otro día? O si quieren podemos poner un karaoke y cantamos. ¡Va! ¡Oh! Ahí está. Oye, un karaoke. Imagínate, armamos el karaoke con Yuridia. Pero porfa que Paulina no juegue. Yo estoy de acuerdo. Bueno, sí, porque siempre hay alguien de quién burlarse y con quién divertirse. Y puede ser tú, Paul. Podríamos hacer un ruedo. Es que ¿sabes qué pasa? Que hemos etiquetado durante tanto tiempo a... ¿Cómo te llamas, Paulina? Paulina. De que no canta y que no canta. Y creo que las etiquetas son cosas que no deben de existir en la vida de ninguna persona. Me encanta, pero a nadie le gusta cuando canto. Pero no importa. Mira, por ejemplo. Su lanzamiento fue Los Mopes. ¿Ya viste? Es bonito. Es bonito cantar, aunque no sepas. Ay, Yuridia, no, la verdad sí se nota que tienes un gran corazón. Eso sí. Pero bueno, las etiquetas. No me etiquetes, Mauricio. No, de entrada yo quiero etiquetarte a ti como una de las mejores cantantes de este país. Y te agradecemos. Muchas gracias. De verdad que estés aquí con nosotros. Gracias. Te esperamos pronto de regreso para que cantes aquí en Sale el Sol. Aquí estaré cantando para ustedes. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.